Dicen que en gustos se rompen géneros, y así contrastan los que tienen jóvenes y adultos cuando hablamos de preferencias musicales. La mayoría considera que la música del siglo XX fue de las mejores épocas, sin embargo, la evolución de la misma divide opiniones por los mensajes que tiene cada letra. Escucho de todo, mi música favorita son las baladas, la música romántica, pero pues también en las fiestas, la cumbia y el reggaetón, pues no pueden faltar. Artistas como María Sorte, Roberto Carlos, Manuela Torres, Los Cometas Azules, Rafael, entre otros, eran los más escuchados en el siglo anterior y que enamoraban a más de uno. No se compara en nada, la música de antes era hermosa, el romanticismo se perdió, ahora las nuevas canciones, el reggaetón, ¿qué es lo que hacen? Denigrar a la mujer. No, no hay mejores canciones como la de Bésame Mucho, las de Agustín Lara, las de Juan Gabriel, que era el romanticismo. Padres de familia reconocen que a través de su propio gusto musical, sus nietos las escuchan con ellos. Pues depende, como se hayan inculcado a mis hijas, por ejemplo, que son jóvenes y a mis nietas les gusta, porque lo han visto cuando éramos jóvenes, lo escuchábamos nosotros. Ahora tengo unos nietos, tengo un nieto por ejemplo de cinco años, que le gusta mucho con la música tropical, y la escucha y la baila además. Jóvenes reconocen su gusto es variable, por los nuevos géneros musicales como electrónica, banda, reggaetón, bachata, entre otros, pero aceptan que no todas las letras tienen un mensaje correcto. En mi caso nunca se ha escuchado, pero si por mis papás fueran, escucharía Agustín Lara y Pepe Aguilar y todos ellos, ¿no? Pero por decisión propia, he decidido no escuchar este tipo de música precisamente porque es denigrante hacia la mujer, o le digo, tiene mensajes equivocados que hacen que la sociedad piense o normalice la delincuencia y el machismo. En las imágenes, Tomás Zamora y Nery Lucero. Para CET Noticias, David Portillo. CET Noticias